Miciela, te quiero mostrar este sillón playero Alto Comfort de la marca MORT. Está buenísimo porque cuenta con un asiento y un respaldo más alto que los sillones convencionales, aportando bienestar en tus momentos de ocio y de descanso. Fabricado en aluminio de excelente calidad, ideal para llevar a la playa, ya que garantiza una mayor durabilidad incluso en zonas costeras. Me encanta porque tiene el respaldo alto, lo cual te da mayor comodidad y los apoya brazos anatómicos de aluminio. Práctico, fácil de transportar y un soporte de hasta 120 kilos. Este y otros modelos más, conseguilos a súper precio en la tienda de Para Tu Casa. Acordate que hacen envíos a todo el país.